Me gusta el amor que tiene por la esquina. ¿Vamos a presentar a alguien más? Presentémoslo a él porque estamos en su canal de Kik. Obviamente va a entrar también por allá, me parece, por las luces. Lo presentamos a él, al señor. Es un señor, sí, lo puedo presentar así. Dale vos, dale vos, dale vos. Colega, streamer, uno de los mejores de la plataforma, el señor Brunel Shein. ¡Vamos, Brunito! Mirá lo que es ese caminar. Primer... Buenas, 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 ¿cómo estás? Vení, saludá, Brunito, saludá, dejáte querer. Estamos en el canal de Kik de Brunito, estamos también en Twitch. Vení, pasá por acá, vení, vení. ¿Cómo está? Vení, vení, ponete acá en el medio, vení, vení. Ya me saludaste. ¿Cómo estás, Brunito? Bien, bien, acá andamos, recién llegamos, así que bueno, bien. La verdad que una locura esto. Lo bueno que él solo se vendió, él dijo recién llegamos. Tuvo que mandarlo al frente. Primer stream en comunidad, creo, ¿no? Estamos en el YouTube stream, ya en el Twitch de Pedro, en el Kik de Brunito, todas las comunidades acá unidas, uno de los eventos más grandes que se han dado. Bueno, nada, ¿cómo estás para el debut de hoy? Bien, 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 la verdad que bien. Vamos a jugar, yo voy a jugar, así que... Bueno, primera vez jugando. Te iba a preguntar, ¿cómo estás con el básquet? Hace poquito te regalaron un aro. ¿Estuviste practicando? Sí, la verdad que estuve practicando todos estos días. O sea, no estoy echando a los entrenamientos del equipo, pero sí estuve practicando por mi cuenta y soy horrible, pero bueno, vamos a meterle. ¿Me dijeron que hay un programita después de las fechas? ¿Puede ser? ¿Hay programita después de las fechas? Creo que algo así me dijeron, sí, unas notas. Ok, ¿vas a estar haciendo un poquito de contenido para el YouTube también? Sí, exacto, vamos a estar haciendo un par de notas ahí. Bien, bueno, desde la parte de estas stream ya agradecemos la unión de Brunencher, ¿no? Sí. Y sabemos toda su gran comunidad que está ahí alentando del otro lado de la cámara. Espero que te diviertas, espero que no nos ganes a nosotros, lo único que espero. Y nada, guacho, bueno, espero que se la pasen todos de perlas, realmente. Bienvenido a Streamchamp, Brunencher, querido. No, muchas gracias, gracias a todos por invitarme, así que, bueno, gracias acá a todo esto que está muy épico, la verdad que es alto dentro, así que bueno, gracias por hacerme parte. A disfrutarlo, señor y señor. Mirá, acá lo tenés, José, mirá, acá. BRG, hermano, no es tan difícil, hermano. ¿Estás nervioso, estás nervioso, no? ¿Estás un poquito nervioso? Un poquito, un poquito. Aparte como este, fueron a entrenar y vos no entrenaste. No, o sea, no.